Hola, ¿cómo estás? Soy Alicia. Hoy te he preparado una rutina de pilates intensa combinada con mancuernos. Así que prepara un par de mancuernos de un mat y vamos a empezar. Muy bien, para el próximo ejercicio vamos a poner pies anchos en las caderas, alineamos la pelvis, hombros abiertos. Vamos a hacer tijeritas llevando brazos arriba y abajo. Vamos juntos. Entramos en calor, pequeño movimiento activando brazos. Muy bien, mantenemos buena postura. Seguimos. Sí. Abajo y arriba. Terminamos. El próximo ejercicio vamos a hacer sentadilla, brazos arriba, luego levantamos y estiramos en lateral. Sentadilla, estiramos la espalda larga y estiramiento por otro costado. Vamos juntas. Estiramos espalda de costado. Sentadilla de costado. Seguimos. Muy bien. Trata de sentir como se alarga la espalda. Muy bien. Y de costado. Brazos pasan al lado de las orejas. Entramos en calor. Muy bien. Terminamos. Próximo ejercicio vamos a hacer sentada atrás. Tres, dos, uno. Tres pulsaciones. Regresamos. Otra pierna. Tres, dos, uno. Y regresamos. Vamos juntos. Sentada. Tres, dos, uno. Y es justo. Seguimos. Muy bien. Tres, dos, uno. Regresamos. Bien fácil. Vamos. Entramos en calor todavía. Tres, dos, uno. Tres, tres, dos, uno. Terminamos. Ahora vamos a poner pies más anchos. Brazos en cruz, buena postura. Vamos a alcanzar con la mano que yo apuesto. Y de nuevo lado va detrás de la mano que va arriba. Y por otro lado. Hacemos torsión. Vamos. Inhalamos en centro. Exhalamos al bajar. Siempre levantamos totalmente. Muy bien. Aquí puedes sentir el estiramiento. En las piernas. Parte posterior. También estiramos un poquito de la falda. Posibilizamos. Inhalamos. Recibimos. Última vez. Muy bien. Para el próximo ejercicio vamos a agarrar mancuernos de dos, tres tiros. Puede ser. Las juntamos. Ponemos pies ancho en las cadenas. Vamos a hacer sentadilla plía. Así. Incluso puedes hacer sin mancuernos si quieres. Muy bien. Alineamos pies con las rodillas. Bajo. Levantamos. Muy bien. Exhalamos al levantarnos. Bajamos la pelvis. Muy bien. Y activamos glúteos al final. Terminamos. Terminamos. Ahora vamos a hacer una zancada. Agarramos las cuernas aquí. Zancada. Cruzada. Y hacemos tres con un brazo. Zancada por otro lado. Tres con otro brazo. Vamos. Zancada. Tres. Zancada. Otro brazo. Tres. Seguimos. Aquí entrenamos todo el cuerpo. En esta rutina. Última vez. El próximo ejercicio vamos a hacer una sentadilla plía. Y la vamos a mantener. Puedes hacer sin mancuernas. Así que. Solo mantenemos. ¿Estás lista? Empecemos. Mantenemos. 40 segundos. ¿Sí? Activa muy bien tus piernas. Activa glúteos. Mantenemos. Muy bien. Puedes dejar mancuernos. Una opción. Muy bien. Vamos. Un poquito más. Arden las piernas. Muy bien. Un poquito más. Terminamos. Ahora vamos a descansar las piernas. Vamos a levantar mancuernos arriba. Juntamos. Y activando las piernas todo fijo abajo. Vamos a flexionar los codos y extender. Hacemos tríceps. Inhalamos abajo. Exhalamos arriba. Seguimos. Exhalamos arriba. Arriba. Muy bien. Terminamos. El próximo ejercicio. Lo que vamos a hacer es una zancada atrás. Una pierna. Regresamos y vamos a hacer. Tres arriba. Sí. Zancada. Dos juntos. Arriba. Mismo brazo. Vamos. Exhalamos. Muy bien. Seguimos. Tancada. Y tres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy un poquito cansada. Ya. Ya. Terminamos. Ahora. Vamos a quedarnos en esta posición. Bajamos. Y bajamos los cuernos. Vamos a hacer pulsaciones. Así. Bien. Prepárate. Vamos juntos. Abajo. Abajo. Vas a sentir súper bien tus piernas después. Tus glúteos. muy bien 40 segundos pulsaciones uno de más lo que más complicado mantener y hacer pulsaciones pero bueno vamos a seguir necesitamos entrenarnos seguimos, seguimos un poquito más terminamos el fin muy bien, ahora lo mismo pero con la otra pierna vamos a ir con la otra pierna levantamos mancuernas vamos a hacer zancada y pres zancada pres con otro brazo ahora este es más fácil que pulsaciones que vienen perfecto, ahora sí vamos a hacer pulsaciones bajamos las mancuernas buena postura vamos a ver dónde está nuestra pierna atrás vamos a hacer pulsaciones vamos juntos pulsaciones mantenemos 40 segundos pierna activada con mancuernas hace más difícil si quieres puedes dejar mancuernas abajo siempre hay opciones yo siempre hay opciones de los ejercicios más complicados o más sencillos así que puedes elegir siempre a tu gusto terminamos vamos a bajar las mancuernas con cuidado abajo bien el próximo ejercicio vamos a hacer roll down los pilates vamos a llevar nuestra cabeza abajo hombros brazos vamos juntos así caminando adelante 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 bajando las rodillas sin tocar regresamos 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 y vamos vértebra por vértebra arriba activando las piernas vamos más cabeza espalda vértebra por vértebra bajamos apoyamos apoyamos las manos flexionamos las rodillas caminamos adelante sin bajar las rodillas y levantamos muy despacio muy bien relajamos un ratito el próximo ejercicio vamos a hacer con mancuernas y en la posición cuadropella vamos a extender brazos para entrenar nuestras triches mantenemos espalda neutral espalda despacio muy bien ahora vamos con otro brazo mantenemos neutral la espalda seleccionamos que vamos a extender seguimos seguimos exhalamos hasta el extender pierna desh desh muy bien dejamos de un lado las mancuernas y ahora vamos a hacer ejercicio de nadando activamos abdomen y vamos a extender pierna y brazo opuesto alternando vamos aquí trato de extender sentir estiramiento del pie hacia la mano la mirada va abajo adelante un poquito para mantener el cuello neutral o sea en una misma línea con la columna vertebral abdomen activado muy bien exhalamos al extender muy bien estiramos un ratito en posición del niño el próximo ejercicio vamos a hacer levantar de costado la pierna flexionada nada más vamos a levantar exhalando mantenemos abdomen activado levanten hasta donde pueden no es necesario voltear la pelvis bajamos también despacio controlando el movimiento aquí activamos muy bien los glúteos glúteos bien vamos terminamos ahora la misma pierna la vamos a extender y levantar y vamos a bajar de un costado levantar en centro y bajar por otro costado levantar en centro activa tu abdomen vamos de costado en centro otro costado centro espalda neutral abdomen activado seguimos le dije que vas a sentir muy bien con tus glúteos hoy día seguimos entrenando vamos de un lado arriba muy bien y ahora vamos a hacer por otro lado con otra pierna cambiamos la pierna lo que vamos a hacer es levantar primero de costado exhalando espalda neutral seguimos despacio bajamos también y controlamos todos los movimientos hacemos lindo y bien última vez perfecto ahora vamos a extender la pierna levantamos y vamos a bajar de un costado en centro otro costado levantamos en centro vamos juntos bajamos levantamos otro lado levantamos seguimos así mantenemos abdomen activado que no se baja la espalda baja falta poco terminamos muy bien estiramos un segundito en posición del niño y el próximo ejercicio que vamos a hacer es levantar poner pies en mi tetarsos vamos a levantar las rodillas y mantenemos mantenemos posición del oso inhalamos exhalamos comenzamos unidos así mantenemos abdomen activado involucramos músculos profundos muy bien terminamos vamos vamos ahora de costado trabajamos con oblicos vamos a hacer una sirena vamos a hacer de antebrazo una pierna adelante otra atrás levantamos la pelvis y estiramos ok también puedes hacer de las rodillas aquí ojo con el codo se queda por debajo del hombro exhalamos levantar muy bien estiramos última vez ahora vamos a extender el brazo colocamos la cabeza encima y vamos a levantar hombros y piernas puntas sin empujar inhalamos abajo exhalamos arriba vamos arriba exhalamos super importante exhalar aquí al levantar ok así vas activando abdomen totalmente despacio también controlando el movimiento terminamos empujamos con las manos vamos a cambiar por otro lado vamos a hacer primero este ejercicio extendiendo brazos si extendiendo piernas mejor dicho y levantando los hombros muy bien exhalamos seguimos entrenando nuestro abdomen oblicuos haciendo nuestra cintura más angosta estoy indicando todo el abdomen muy bien terminamos ahora levantamos apoyamos el antebrazo así pierna adelante atrás rodillas flexionadas vamos a hacer sirena extendiendo piernas de este lado y extendemos de costado muy bien seguimos exhalamos inhalamos abajo muy bien es super importante exhalar y sentir largo todo el cuerpo giramiento seguimos seguimos terminamos ahora acomodamos boca arriba apoyamos espalda aquí llevamos abdomen se queda plano abajo y sin inflar vamos a hacer tijeritas tijeritas vamos a agrandarlas agrandar 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 más grande más grande dejamos piso muy bien si quieres puedes achicar donde tú te sientes más cómoda sin inflar abdomen menos simplificar la espalda puedes tocar piso o no tocar puedes medir la carga ok y exhalamos también inhalamos y exhalamos mejor usar sonidos esto lo estoy enseñando en discursos para músculos profundos del abdomen muy bien terminamos aquí inhalamos exhalamos vamos a extender una pierna levantar los hombros extender la otra vamos a inhalar y bajar la otra inhalar en centro exhalar al bajar trata de acercar la pierna hacia el cuerpo si te duele el cuello puedes acomodar una mano detrás de la cabeza también mantenemos abdomen activado inhalamos en centro exhalamos abajo muy bien terminamos damos la vuelta boca abajo extendemos brazos y piernas y aquí vamos a hacer ejercicio de nadando levantamos brazo y pierna puesta exhalando activamos abdomen primero luego levantamos pierna y brazo y exhalamos muy bien hacemos movimiento pequeño y despacio ok abdomen se queda activado aquí abajo todo el tiempo muy bien relajamos el próximo ejercicio lo vamos a hacer levantando piernas y brazos como paracaídas y vamos a mantener si si te cuesta puedes bajar aquí los codos bueno empecemos activa abdomen mantenemos relajamos que lindo relajarte un poquito vamos a poner brazos en cruz el próximo ejercicio de escorpión vamos a llevar pierna al lado opuesto y sacamos con el pie el piso tratamos de acercar al menos si no llegas no pasa nada trate de acercar bien y un lado otro lado trate de sentir estiramiento en estas posiciones terminamos ahora apoyando con las manos levantamos en la posición cuatro pedia aquí ponemos manos más ancho vamos a hacer un push up como una por otro lado así de un lado y luego otro lado mantenemos abdomen activado vamos aquí entrenamos el techo un poquito y estiramos hacemos ejercicios de movilidad por eso me encanta el pilates los ejercicios de pilates que se puede hacer muchos ejercicios de movilidad muy bien terminamos ahora vamos a hacer triángulo triángulo en esta posición vamos a poner pies anchos las caderas vamos a empujar atrás haciendo espalda larga y al bajar inhalamos exhalamos al levantar trata de estirar tu espalda despacio regresamos rodillas flexionadas calones arriba así pues mejor estirar tu espalda seguimos falta poquito última vez muy bien último ejercicio nos falta aquí vamos a hacer el gato vamos a llevar espalda arriba exhalando y abajo inhalando levantando la cabeza vamos arriba arqueamos y abajo verte profundo exhalamos inhalamos al levantar exhalamos te felicito terminamos esta rutina si te gustó dale a like por favor y suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito porque tengo muchas rutinas beneficiosas y pulsos online así que nos vemos pronto chao chao